Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer un corazón Y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre el amor que quizás no sabíais Empezaremos cubriendo el tubo de cartón con un papel de color fucsia Cuando ves a alguien que te atrae tus pupilas se dilatan En una cartulina de color granate recortaremos un corazón Aunque el corazón rojo es el símbolo universal del amor La hoja de arte es el símbolo del amor en otros países como China o Japón Con un rotulador negro le dibujaremos la carita Y por supuesto no nos olvidaremos de unos coloretes en un rosa clarito En Nueva York solo 7 parejas son escogidas el 14 de febrero Para casarse en el mirador del piso 80 del Empire State Building Para que destaque todavía más Marcaremos todo el perímetro de nuestro corazón con un rotulador de color negro Podemos decorar la parte de abajo del tubo de cartón con una cinta de washi tape estampada de corazones El anillo de compromiso se suele colocar en el dedo anular Porque se dice que la vena moris que conecta directamente al corazón pasa por ese dedo Para terminar pegaremos el corazón y le haremos unas manitas Y la última de las curiosidades La tórtora es el animal que mejor representa el concepto del amor La típica frase que se dice a los enamorados de que parecen dos tortoritos viene de ahí Y es debido a que estos animales suelen estar muy pegados E incluso con los picos juntos ¿Vosotros sabíais todas estas curiosidades? Contádmelo en comentarios, dejadme un like si os ha gustado Y hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más Adiós